Hola amiguitos, vamos a hacer un pequeño guacamole para celebrar el día de papá. A ver que más grabamos. Si escuchan ruidos, no les hagan caso. Porque aquí el vecino como que anda botando su casa. Y otro vecino como que anda haciendo herrería. Les vamos a contar una historia acerca del día de papá. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios me permitió tener un papá responsable. Y él es mi esposo, mi padre de mis hijos. Siempre decía yo que yo me iba a casar. Y le pedía mucho a Dios de que... Pues que mi esposa no fuera a ser como muchos que solo dejan embarazadas a las mujeres. Él pues tuvimos nuestra final hija. Y a los 10 años tuvimos nuestro segundo hijo. Algo planeado, ¿verdad? Siempre las cosas a mi pensar, planeadas, salen mejor que en algo roto. Si no es algo roto en la vida, pues... Los resultados son diferentes. Entonces mejor planean las cosas, pero... A Dios, gracias, pues a mí me correspondió a esta vida que llevo. No es vida de ricos, es vida de humildes. Y personas que saben hacer las cosas con bien. Para estar un poquito mejor, ¿verdad? Espero que disfruten este video. Si les guste, dejen like, campanita y... Compartan. Bendiciones, Felicia del Padre. Dicen que la comida entra primero con los ojos. Yo sé que sí. Saludos. Agregamos tres aguacates. Media cebolla. Y tres limones. Y un pusco, una pizca, unos dedos de sal. Perdónenme la vida, pero es que mi garganta no está funcionando muy bien. Me acabo de recuperar de una infección en la garganta, en el pecho. No sé dónde, mero, pues. Pero tomé antibiótico y, a Dios, gracias, pues me curé. Y ahorita, pues, estoy en ese proceso. Hay días que me pongo ronca. Yo digo que es el clima. Una doctora dice que es alergia a la mía por el cambio de clima. Entonces, ni modo, hay que disfrutar la vida con bien de salud o con mal de salud. Porque ni modo, nos corresponde a algo que nos va a pasar. A veces nos descuidamos un poco, pero... Gracias a Dios, pues, también Dios dejó personas que... Permiten dar medicina y... Y uno, pues, solo la tiene que tomar. Miren ese proceso de comida. Saluditos a Londra Bloximas. Te saludo. Miren ese proceso de comida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!